Como una luz puesta por un destino, cruzaste en el camino que caminaba yo Y sentí mis ojos arrodillarse al presenciar el arte de aquella linda flor No conforme, quise seguir sus pasos, movido por su encanto, oculte mi temor Me presenté como alguien extraño y al estrechar su mano, pasmado me quedé Y en tu rostro pintaste una sonrisa que te hizo ver de todas la más linda mujer Y el ardiente calor de tu mirada se introdujo en mi alma y ya no sé qué hacer Yo quisiera descubrir la magia que hay en tus ojos Yo quisiera ver...